Bueno, buen día, mi nombre es Ernesto Lagos y estamos desde ayer trabajando en un operativo con compañeros de la CETEP en el operativo de leña, en una chácara acá de un compañero de Centenario, del compañero David Gutiérrez, que nos ha permitido venir a talar manzano. Bueno, nosotros vamos a aprovechar toda la leña que está saliendo de acá para poder también asistir a familias ahí en los barrios populares de Neuquén. Estamos en una articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y Vialidad Nacional, que nos va a facilitar el camión para poder retirar toda la leña. Hace varios años que nosotros venimos haciendo siempre, en esta época, el operativo de leña. Bueno, por la situación particular que estamos atravesando, nos hemos demorado. Esto por lo general lo hacemos en el mes de marzo. Bueno, pero por suerte pudimos activar y teniendo los protocolos de distanciamiento, manteniendo las condiciones de prevención, estamos trabajando con todos los compañeros acá, repartimos todo lo que podemos, pero sí, eso es para las familias que se asisten desde la CETEP, son un mes y medio en época dura. Es leña buena, así que es toda leña de frutal, que sirve ya combinándola con otra leña, ayuda a las familias a calefaccionarse durante el invierno. Y estamos en tratativa de poder ver si la semana que viene logramos también articular con otro productor para poder obtener de otra chacra también un poco más.